... Embutidos, bolas de pan, bardeles... ...con estos ingredientes no se pueden perder la fiesta del mondongo en Murero... ...hoy, Aragón en Abierto. El resultado es este, que están buenísimas... ...luego se cortan así... ...hay una sartén con aceite... ...se fríen, se dan una vueltecita... ...se fríen y a toda la gente que estamos no las comemos. Así es como están celebrando en Murero la fiesta del mondongo... ...con una comida popular... ...donde las bolas de pan son las protagonistas... ...enseguida se lo enseñamos. Les cambiamos el agua y las ponemos a cocer. ¿Y cuántos kilos de judías hay aquí? Hay 20 kilos de judías... ...que vienen unos 100 o 125 vendrán hoy a comer las judías. Y ahora nos vamos a Murero... ...donde también llevan todo el puente de fiestas... ...ahí están celebrando la fiesta del mondongo... ...tras varios días trabajando sin parar... ...hoy ha llegado el mejor momento... ...el de comer. Tras esta impresionante cortina de embutidos... ...se esconde la cocina de las mujeres de Murero... ...durante todo el puente se celebra la fiesta del mondongo... ...comenzaron a amasar el cerdo el domingo... ...ayer lunes hicieron todos estos embutidos y angelines... ...hoy que se hace. Nos lo comemos. La primera materia prima que utilizan es el pan... ...para hacer las bolas de pan como las hacemos, Angelina. Mira, lo primero se corta el pan... ...luego cogemos una poca pimienta... ...clavillo... ...luego una poca pimienta... ...y luego canela... ...una poca sal y manteca. ¿Y sangre que hoy ya no tenemos? La sangre que hoy ya no tenemos. ¿Y el resultado sería este? El resultado es este... ...y ahora con este resultado rosa... ...se las va a hacer... ...para que vea como las hacemos. Se aprietan bien, se ponen redonditas... ...y se dejan así... ...y luego se cuecen en una caldera con agua que hay. Nuestro segundo manjar del cerdo son los fardeles. Adelina, ¿cómo se hacen? Mira, es el helgado de cerdo... ...se cuece y se saca de la caldera... ...se saca trozos, se corta trozos y luego se capola. ¿Y se le echan todas estas especias? Se le echan las especias... ...el perejil, la manteca... ...y bien vueltecicos con la tela del cerdo... ...y luego se ponen así. Y se fríen. Se fríen y ya están para comer. Y bien guapas que se ponen para cocinar las mujeres de Murero... ...con este delantal bordado para la ocasión... ...también me habéis dejado uno a mí... ...y caridad, el plato estrella son estas judías blancas... ...que cómo se hacen. Son las judías que las pusimos anoche en remojo... ...con un agua muy especial... ...que es de Balconchán... ...entonces cuando ya llevan 24 horas en remojo... ...les cambiamos el agua y las ponemos a cocer. ¿Y cuántos kilos de judías hay aquí? 20 kilos de judías... ...que vienen unos 100 o 125 vendrán hoy a comer las judías. Y dentro de un rato lo vais a acompañar... ...de un caldo con toda la carne del cerdo. Con el caldo ¿qué hace? Que se hace el guiso con el esquinazo del cerdo. Y aquí tenemos los ingredientes de esta cazuela. Tenemos los ingredientes que le ponemos... ...es tomillo, laurel, cebolla, ajos, canela en rama y el perejil. Rosa, y le he oído decir de lejos... ...que por las judías esta noche... ...los habitantes de Murero hacen un concierto ¿no? Sí, pero ¿sabes cómo es? Porque se cogen muchos aires... ...y por la noche pues van las trompetas... ...con los bombos y todo ¿sabes? Oye, esto es como un circo. Es el momento de preparar las mesas... ...aquí sí que vemos gente más joven... ...pero en la cocina solo había mujeres maduras ¿no? ¿Quién va a recoger el testigo... ...para que esta fiesta del mondongo no se pierda? Bueno pues en principio... ...vamos a recoger el testigo... ...la segunda generación... ...y las jovencicas que también les estamos enseñando. Durante todo el año en Murero hay unos 100 habitantes valientes... ...que aguantan el frío y todo... ...pero a la fiesta se apunta a todo el mundo... ...¿cuántos va a haber aquí comiendo? Pues ayer estuvimos en torno de 220-230 personas... ...entonces lo que consiste aparte de trabajar... ...que en este caso las mujeres son las verdaderas protagonistas... ...de todo este evento... ...pues es el celebrar los dos o tres días... ...como una fiesta de la convivencia... ...en donde en este caso nos juntamos... ...o vienen a visitarnos pues... ...gente del pueblo que vive en Zaragoza... ...vive en Madrid, Barcelona, Valencia... ...y vienen a disfrutar de estos dos días... ...y la verdad que lo pasamos todos bien del todo. Las judías ya casi están... ...tres días intensos de las mujeres Murero trabajando... ...y todo ha salido bien. Todo fenomenal... ...y como ahora ya ha sido el final del mondongo... ...todos brindemos para salud al año que viene. Muy bien, pues por Murero. Y el día acabará con el bolero a San Mamés... ...las cocineras lo ensayan... ...antes de que lleguen los comensales. V Ghostgas,� нашей�� una Natura cultivadora anyway... ...en ona la habitación de compostos... ...a la actitud vía거든... ... Está en alabcir y repairing.... ...que no es el final del todo... ...due la actividad jeden ấy nos vamos a ir en una posición dite. Strate la actividadovilaje de Rubinón. ¡Ajá, ¡pagadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadradadadadadadadadadadaddadadadadadadadm…… Gracias.